Bueno, para los que nos están yendo por radio, un equipo está conformado por Daniel Martínez, Gavas, y por Golfo, y el otro equipo está conformado por Gaby, y Maynor Solano, que inicia, que quiere que inicie. Por allá, por favor. Por allá. Gavas, les cuento que hoy no jugamos con el Cholo, con solo el tiro inicial, y después ya no más. Perfecto, está bien. Perfecto. Perfecto. Más fácil. De una vez, así es más fácil, dice. Se cuadra el cholo, y se le va a dar duro, un tacito. Bien, poquito, viento. Permiso, ahorita van a sacar el Cholo. Ahí les dejo. Gracias. La tricolor. La tricolor. La tricolor. Aquí tenemos al capitán. Ey, sin bajarla, sin bajarla. Bien, tranquilo. Es que esos tiritos de Maynor. La roja, la roja, la roja, la roja. Sí, ya, al otro lado, sí, ¿cómo la ve ahí? La mima. O la celeste. Me queda mejor, me queda mejor. ¿Tenés más confianza en esa? Dale, dale, dale. Es que aquí el ángulo, el ángulo... Está un poco torcido, ahí el ángulo. Está un poco torcido. Celeste, celeste. Trust me, trust me. ¿Aquella, allá? Lleva la roja y la celeste. La celeste. Sí, la falló. Pébal. Hay agua aquí. La amarilla bajadita y la celeste. No, no, súper bien. Calma, calma, pueblo. Calma. Ahora sí, viene el capi ahí que le queda la amarilla lista. Capitán, suerte. Y no le entró. No le entró. No le entró. No le entró. Celeste. La amarilla, Gaby, la amarilla. Ah, la amarilla, perdón. Se la dejó puesta ahí a puntacito. Gaby, cuidado, ¿ah? Me da miedo. No, dale que vos podés, Gaby. Bien. La celestita. La celeste. Treza. Treza dentro. La celeste. La pelea. La negra. La negra. La negra. Acércela. La negra. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Presionante! Muy bien. ¡Con qué seguridad! ¡Con qué seguridad! ¡Con qué seguridad! ¡Con qué seguridad! ¡Totas, todas! ¡Con qué seguridad! ¡Vamos a vosotros! ¡Con qué seguridad! Para que jueguen. Este es el famoso... Pablo, Pablo, este es el pool. Cuando vos dejas a tu contrincante con todas las bolas encima de la mesa, es el pool. Sí, sí. Oye, no, pero... Ese es el pool, ¿sabías vos? Lo dejaron muy mal. Lo dejaron hablando solo. Pero ¿qué te crees? Que tengo más noche que la luna. Vamos a ver segundo juego. Segundo juego, le damos. Vamos a ver qué tal les va en este segundo juego. ¿Sabías? ¿Quieres así? Nada más hay que poner la otra, la de la marina. Ajá. Vamos. ¡Listos! A ver quién abre. Segundo juego. ¿Quién revienta? ¿Quién revienta? ¡Qué aburrido! Los que ganaron revientan, entonces. ¿Ya qué país no había tocado bola? Ahí está la negra, Dani. Ahí está. ¿Está bien? Ven acá, ven acá. Entonces sacamos la blanca, el cholo, vamos sin cholo. Vamos a ver si... Eche la negra, Capi. Por lo menos sacan una. No, esa no está. Vea que falló la otra muy parecida. Capitán. Ahí está. Esa sí entra, muy bien. Sí entró, sí entró, sí entró. La celeste. Vamos a ver qué tal. Viene la celeste. Uy, uy. Con un toquecito ahí, y ese sí que no le entró. Buen tiro, Capi. Está complicada. La roja. Mirá la roja. ¿Le pasa que el ángulo es...? No, no, no. Va con la celeste. Va seguro con la celeste, Maynor. Va seguro con la celeste y tampoco le entró. A ver, Dani. Puede ser. Turno de Dani. No, no, no. Esa entra, Dani. Bien, Dani. Muy bien, Dani. Entró, muy bien. Se están reivindicando del primer tiro. Cualquiera que va a querer acomodar cerca. Esa amarilla de taquito. No es serio que la metas, ¿eh? Esa amarilla de taquito, dice Gaby. No. Está bien, Dani. Buen tiro, buen tiro. Tiene Gaby. Tiro defensivo fue ese. Quedaron muchos balones ahí pegados. Sí, hay que despegar eso. Metele, metele. Sí, sí, sí. Pero es que pegan esto. Dale, dale a la roja. Dale a la roja. Miren, tenés un puntazo. Dale, Gaby. Se cuadra. Bien, ahí está bien. La técnica es muy buena. Es que si no pegaba ahí en la otra. No importa. Ahí está. Aquella es amarilla. Ojo, vea la negra. Qué linda en dirección. Está roja acá. Ahí dos amarillas. Rojo, esa amarilla también está. Bueno. Son los minutos de cámara que siempre le gustan. Tómelo. Bien. Así es como se patea. Así es como se patea. Pero aquí hay esas cositas. Ay, pero no es prepotente. Ay, me la ha echado una vez. Esperamos que todas las tiras sientan. Te recomiendo un tratamiento psicológico. Fofo. Ya metimos la roja. Un tratamiento psicológico. Ya metí la roja. Sí, ya metí la roja. La de colores. Solo ustedes se han metido. Solo le falta la amarilla. Creo que sí. Solo le falta la amarilla. No, no, este acá está más cerca. Pégale cómo le pegaste acá, Fofo. Bueno, pero ¿cuánto tiempo es? Pégale fuerte. Solo le falta la amarilla. Uy, la falla. Está bien, pero fue defensivo. Sube bien. Vamos, País. Sube bien. ¿De frente? El turno de País. En la amarilla. Uy. ¿Qué va a hacer? Es que los de País son como tres toques. Le hace así la maja, se monta, patina. No importa. Ya la van a echar en la amarilla esa. ¿Qué le pasa, Rodolfo? ¿Es de batería la bola o qué? Ahí está. ¡Sí! Y salió. Ahí está, Pablo. Mira, mira. Sí, siento. Siento, siento. Se va a ir en blanco. Ahí, Capi. La desperdición la última. Bueno, la esa amarilla. Y la desperdición también. Está bien. Está bloqueada. Está bloqueada la negra. Se va a ir en blanco. Se va a ir en blanco. Se queda ahí, se pasa ahí. A la anuncia. Si la meteo, déjala ahí fácil. Espacito, porque no la pueden tocar ellos. Sí, sí, sí. Un poquito menos ahí. Gaby, la tricolor. Un poquito menos porque ahí yo he tocado. La tricolor le dicen a Gaby y a Chico López. Si está fácil es ahí, Gaby. A la yoca. Bien. No, 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 no. Entró. Entró, no, 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 no. No hay que ver nada. No hay que ver nada, Giovanni. No, no ha entrado. ¿Quién entró? A ver, no. Acomóale despacito. Pégale duro, como ahora. Pégale duro. Ahí está. ¿No, igual? ¿Vos decís que no? No, no, no. Ahí se te entra. Me da igual. No, no, no. Vaya, vaya. Oye, que ella. Esa no, Ocho. Ocho. Estamos igual. Pero ya en esta gana. Ocho. De por sí en la otra gana. Ya en esta gana. A ver, un toque. Un poquitito le hace falta. Pero ya en esta gana. Esta ya entró. ¿Ya entró? Sí. Ya entró. Ya está adentro. Ok, entonces sí. Así que empate. Tenemos blanqueados. Sí, si quieren volvemos a jugar prácticamente. Uno a uno. Empates. Y no hay ganador. ¿Quieres, pero, tijeras? Me mandan a decir aquí, por favor. Ahí está, dale, por favor. Venga, para acá. Mándeme un representante. Dale, por favor. Ganale, ganale, ganale el país. Ganale el país. Ganale el país. Vamos a un representante. Ganale el país. Ganale el país. Ganale el país. No, 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 no. Viene demasiado seguro. Viene demasiado seguro. Está serio, está serio. Está serio hoy. Estoy serio porque lo veo, lo veo mal criado, lo veo. Parece un mono con un mono clásico. Vamos. Me voy a ganar. Tierra, papel o tijera. Uno, dos, tres. Tierra, papel o tijera. Uno, dos, tres. Tomá. Tomá. Te lo dices. No puedo bailar mucho, porque estoy vestido. Se muestran todos los ojos. Un saludo para Fabricio Solano en Cartago que siempre nos ve y para Oscar que se recupere pronto.